Así es, Mayra, muy buenas tardes. Efectivamente, mañana jueves podríamos tener las primeras precipitaciones de este invierno, entendiendo obviamente que el 20 de junio pasado comenzó esta época estacional del año. Estamos aquí en el aeródromo de Santo Domingo para conocer más detalles junto a su jefe, Nelson Aravena. Nelson, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Precipitaciones para mañana, ¿no? Efectivamente, se esperan algunos chubascos al atardecer y durante la madrugada del día viernes. Debería ser un sistema frontal relativamente, digamos, tranquilo en términos de precipitación y cantidad, por lo menos. Sí, es un sistema frontal bastante extenso. Empezó a afectar desde Punta Arenas, Coyay, que en este momento, a esta hora, debe estar entre la octava y la séptima región. Pero a la zona metropolitana, quinta región, va a llegar solamente con precipitaciones débiles del tipo chubascos. O sea, ¿no mayores preocupaciones para la gente, por lo menos, en lo que viene para estos días? En absoluto. Debería ser muy poca precipitación. O sea, probablemente estamos hablando de muy pocos milímetros, además que van a sumar a lo que ya estamos ya teniendo con bastante alegría, por lo menos, lo que ha caído al año. Se esperan como unos 10 milímetros aproximadamente. Exacto. Nelson, ¿las condiciones son normales entonces para esta época del año, de acuerdo a cómo se está presentando? Absolutamente normales. Es lo que se pronosticó a principios de año. Se dijo que el primer semestre iba a ser un poco seco, pero junio, julio y agosto iban a ser meses de lluvias y precipitación absolutamente normales. Esto por la retirada del fenómeno de la niña, ¿no? Exacto. Estamos en una época neutra, está retirando la niña, empezamos en una época neutra. Bueno, posteriormente después vamos a llegar a la época del niño, que eso significa un poco más de precipitaciones que lo normal. Ahora, ¿fin de semana de bajas temperaturas probablemente después de estas lluvias de mañana? No. Después de las precipitaciones del día jueves y viernes, el sábado y domingo se espera que esté nublado. Eso moderaría mucho las temperaturas. Se esperan mínimas de 9 grados, 8 grados y unas máximas de hasta 14. O sea, para estar tranquilos por lo menos no vamos a tener tan bajas temperaturas como el resto de los días. Exactamente. No vamos a tener muy bajas temperaturas, aunque la humedad y el viento muchas veces hacen que una sensación térmica de la sienta más fría de lo que es realmente. Muy bien, Nelson. Gracias por conversar con nosotros. De nada. Hasta luego. Nelson Aravena, jefe de la Agrudomo de Santo Domingo, conversando hasta ahora con nosotros. Mayra, ya lo sabemos, chubascos relativamente débiles, no más de 10 milímetros, decía Nelson Aravena, se van a dejar caer entre el día jueves y la madrugada, también el día viernes, aquí en el litoral central. A prepararse de todas maneras por las lluvias que vienen por estas horas hasta nuestra zona. Cerramos este contacto, volvemos contigo al estudio. Muy buenas tardes.